hola hola que tal amigos bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias méxico como se encuentran queridísimos suscriptores bienvenidos sean a nuestro portal de becas news en esta ocasión les voy a proporcionar y compartir y brindar la información de becas con el icetech es muy importante que se queden hasta el final del vídeo ya que seré muy específico y muy claro les voy a brindar lo que son los beneficios los requisitos los montos a recibir y de qué manera poder registrarse al igual de quienes pueden ser beneficiados a esta beca antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal convocatorias méxico ya que tenemos mucho contenido que les puede ser muy útil a todos ustedes el instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior icetech es un organismo perteneciente al gobierno colombiano que contribuye al fortalecimiento de la internacionalización de la educación a través de la cooperación interinstitucional e internacional esta identidad es el encargada de canalizar la oferta de becas de cooperación internacional que ofrecen al país los gobiernos y organismos internacionales brindando oportunidades a estudiantes y profesionales colombianos para impulsar sus trayectorias educativas que ofrece el icetech este organismo promueve el acceso a la educación superior en colombia y otros países a través de diferentes programas y servicios brindando créditos educativos reembolsables para estudios superiores en colombia o en el exterior con beneficios en la tasa de interés plazos y subsidios para la población con menores posibilidades económicas cuenta con administración de fondos educativos para el acceso a crédito parcial totalmente no reembolsables a la priorizada y a través de la gestión internacional promueve el acceso de becas y movilidad internacional becas icetech el icetech ofrece becas a los estudiantes y profesionales colombianos y la oportunidad de hacer estudios en el exterior como pregrado maestrías y doctorado en diferentes áreas en azerbaián estudios de maestría o doctorado en taiwán doctorado en diferentes áreas en china pregrado maestrías y doctorados en diferentes áreas en rusia entre otros asimismo cuenta con los programas especiales becas de cooperación internacional que ofrecen al país los gobiernos y organismos internacionales estos programas son artistas jóvenes talentosos plataforma de alianza pacífico asistente de idiomas en el exterior organización de estados americanos y el convenio con la fundación carolina el becas con el icetech entre los programas especiales con los que cuenta icetech esta es la programa de becas de plataforma de movilidad estudiantil y académica de la alianza del pacífico que otorga becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los países colombia chile perú y en méxico plataforma de movilidad estudiantil y académica de la alianza del pacífico ofrece intercambios para estudiantes que desean realizar estudios de pregrado licenciatura doctorado intercambio de profesores o investigadores en los cuatro países que están incluidos en la alianza los beneficios que incluyen este programa de movilidad académica son pagados en la moneda nacional del país qué áreas de estudio cubre el programa cuenta con la oferta de las siguientes áreas de estudio administración pública ciencias políticas comercio internacional economía finanzas ingenierías innovación ciencia y tecnología medio ambiente y cambio climático negocios y relaciones internacionales y turismo cuál es la duración de las becas las becas contarán con un periodo de duración de acuerdo a la modalidad postulada para estudiantes de pregrado será una duración máxima de un periodo académico con un máximo de seis meses estudiantes de doctorado investigadores y profesores en el periodo mínimo de tres semanas y máximo 12 meses qué beneficios brindan las becas alianza del pacífico estas becas cuentan con el siguiente beneficio una mensualidad la cual dependerán del país de origen y el programa cursar en el caso de méxico el beneficio es entre cuatro y cinco veces el valor de la unidad de medida y actualización en pesos mexicanos seguro de salud para asistencia médica traslado ida y vuelta desde la ciudad de origen también incluye traslado a nivel nacional extensión de costos de costos académicos como matrícula inscripción certificación y otros dependiendo del convenio establecido entre las instituciones educativas y el ente ejecutor programa de reciprocidad para extranjeros en colombia el programa de reciprocidad que ofrece el icetext le brinda la oportunidad a los extranjeros como los mexicanos de venir a realizar estudios de posgrado especialización maestrías doctorado o investigación beca colombia extranjeros las becas de reciprocidad son becas de cooperación internacional otorgados a ciudadanos extranjeros mexicanos para realizar estudios de especialización maestrías y doctorados en instituciones de educación superior pública y privada de acuerdo con la oferta académica que publica el icetext a quien van dirigidas las becas colombia extranjeros estas becas están dirigidas a estudiantes extranjeros con título profesional o licenciatura de cualquier otra nacionalidad menos los que posean doble nacionalidad incluida la de colombia que no se encuentren viviendo en colombia y sin beneficio del mismo programa en convocatorias anteriores cuál es la duración de las becas colombia extranjeros las becas para estudios en colombia tendrán un periodo de duración de acuerdo a la modalidad de estudios realizados para la especialización la duración será de 12 meses maestría tendrá una duración de 24 meses y para la modalidad de doctorado será de 48 meses en el caso de los becarios que cursen programas académicos superiores a 12 meses deberán solicitar prórroga al icetext de cada año para la continuidad del programa de educación correspondiente esta prórroga será otorgada a quien entregue la carta de solicitud por prórroga certificado de notas con promedio acumulado del programa el promedio académico será superior a 5 deberá presentar un informe de experiencia firmado con el tutor o director del programa académico y el certificado de la universidad en el cual conste la matrícula vigente y la duración del programa académico en curso cuáles son los beneficios que otorga la beca colombiana extranjero los beneficios que cubre esta beca corresponden a los más completos e incluyen la totalidad de los costos académicos otorgados por la institución de educación superior colombiana será cubierto en un 100% los estudiantes de nacionalidad extranjera en este caso mexicanos contarán con una póliza de salud o seguros médicos que incluyen las asistencias médicas y hospitalaria en colombia repatriación en caso de muerte o invalidez contarán con el apoyo legal del icetext para trámites de visa de cortesía tipo v quien emitirá una carta de becario para los solicitos en línea de la misma y el ministerio de relaciones exteriores de colombia el icetext hará aporte mensual a cada becario por concepto de manutención por un valor de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos por el ministerio de trabajo de colombia brindará por una por única vez el periodo de estudios un apoyo monetario para gastos de instalación en colombia ayuda para gastos de libros y materiales por cada año de estudios en el caso de becarios de especialización contarán con un solo apoyo maestría recibirá hasta dos apoyos y los de doctorado según el tipo de estudio entre tres y cuatro apoyos aporte económico para el caso de imprevistos que sólo se cancelará una vez durante todo el programa de estudios deberá ser aprobado por el icetext cuando el becario sufra un percance de fuerza mayor será necesario justificar la situación de anexar aportes cuáles son los requisitos de obtener la beca colombia extranjeros para aplicar esta beca es necesario cumplir con el siguiente perfil ser ciudadano extranjero menor de 50 años no tener nacionalidad colombiana no estar residiendo residiendo o haber iniciado estudios en posgrado en colombia y no haber sido beneficiario del mismo programa o del cual programa de becas para extranjeros del icetext los aspirantes deben contar con un promedio general acumulado de 4.0 sobre 5 en pregrado según la escala de calificaciones de cada país la nota debe ser equivalente a 4.0 con un mínimo para la escala de colombia poseer un título profesional de pregado o licenciatura en cualquier área del conocimiento poseer una beca salud física y mental evalada por un médico el becario deberá poseer el dominio del español mínimo b2 en el caso del español no sea una lengua nativa deberá presentar un examen dele o ciele con nivel b2 contar con admisión uno o hasta tres programas de posgrado que se encuentren publicados en el portal icetext cuáles son los documentos solicitados para aplicar a las becas colombia extranjeros para realizar la postulación a la beca aspirante deberá con carta de preadmisión o admisión definitiva de la universidad carta de recomendación académica admitida por un profesor de la universidad donde cursó los estudios presentar el certificado de examen de dominio de idioma de español dele o ciele certificado de notas de pregrado licenciatura ensayo académico de máximo dos páginas que argumenta la importancia de cursar sus estudios en colombia y copia del pasaporte vigente copia títulos o diplomados universitarios documentos de hoja de vida que referience estudios de pregrado posgrado y experiencias profesionales certificado de salud certificado de experiencia profesional de mínimo un año aspectos a considerar al momento de realizar la solicitud el aspirante debe contar con toda la documentación estos deben ser enfiados en la fecha y el tiempo estipulado por la convocatoria cumpliendo con todas las etapas que se especifican la misma cada información suministrada por el solicitante de documentación para el otorgamiento de la beca deberá contar con legitimidad validez y variedad veracidad en el caso de presentar inconsciencias la solicitud será rechazada al otorgamiento de las becas está sujeta a la disponibilidad presupuestaria la responsabilidad de cada postulante tramitar personalmente la admisión a los programas de posgrado directamente con las instituciones de educación superior universidades queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo como siempre es un placer y un gusto brindarles la información a detalle que estén muy bien no olviden suscribirse a nuestro canal les dejaré el enlace de este portal al igual que un enlace por si gustan realizar algún donativo para el canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto